Según la ley de Kirchhoff, con la ley de gas tensiones, yo sé que la corriente que se circula en un circuito es siempre la misma. ¿Cierto? Lo que cambia pasa por R1. Pero para que esa corriente pase, esta resistencia le saca un voltaje a la fuente. ¿Está bien? Por ende, también sabemos que en un paralelo las caídas de tensión son iguales a la fuente. Pero esta fuente ya no va a valer 9. Va a valer 9 menos la caída de tensión. Esa va a ser la caída de tensión que va a existir ahí. Recién ahí puedo calcular las dos corrientes. ¿Está bien? Cuando yo calculo las dos corrientes, eventualmente, esa corriente que ingresó pasa es la misma que salga. Pero para que esa corriente circule, esa resistencia, R4, también tiene que sacarle un voltaje a la resistencia, a la fuente, perdón. O sea que la fuente ya no va a dar 9 de vol. Va a valer 9 de vol menos esta caída de tensión menos esta caída de tensión. Y esto procede. De la siguiente manera. Yo siempre tengo que buscar en cualquier situación gráfica reducirlo a su forma elemental o básica. ¿De cuál? Si yo tengo un circuito listo, yo primero le voy a remontar al que sobró el primero los paralelos. No importa la cantidad de paralelos que yo tenga. ¿Sí? En este caso tengo uno. ¿Está bien? Esta es la forma más elemental de un circuito mismo. ¿Bien? La resistencia en el paralelo es lo primero que voy a resolver. Entonces, procedo. No pongo resistencia total. Si yo voy a resolver la resistencia entre R2 y R3 pues tengo que darme un nombre que no sea resistencia total. Que la resistencia total es de todo el circuito. Algunos le ponen R2-3 otros le ponen por ejemplo así RP-1. ¿Qué es RP-1? Resistencia en el primer paralelo, el paralelo 1. Si tuviera más paralelo yo puedo definir este como paralelo 1 y este como paralelo 2. Pero como no es el caso y tengo un único paralelo definitivamente lo dejo como R2-3. Estoy haciendo referencia a ese propio paralelo. ¿Está bien? ¿De cuál? R2-3 va a ser R2 por R3 sobre R2 más R3. ¿Por qué les explico esto chicos? Porque seguramente en la evaluación les vamos a dar este tipo de ejercicio en la recuperación. Y si no es para la recuperación esta será para la del PFO. Entonces presten atención. Recuerden siempre que una recuperación nunca es más fácil que la evaluación original. Porque con ese criterio entonces todos tenían que llevarse las materias de diciembre total en diciembre sería fácil. ¿Verdad? y no es al revés. ¿Sí? Mientras más recuperaciones tengamos más complicados se va a ir con el nivel azul. ¿Sí? Entonces tenemos que recuperar la acción. Pieza movida. R2 3 Entonces R2 y R3 ¿Cuánto valen? 10 y 7 ohm. ¿Verdad? ¿Pero correcto? Sí. 10 ohm por 3 ohm sobre 10 ohm más 3 ohm. ¿Verdad? Bien. 10 por 3 30. ¿Sí? 10 más 3 13 30 dividido en 13 ¿Cuánto le da? 13 ¿Ese? No. Hay que ver 13 ¿30 dividido en 13? No. ¿Etrevido qué? 2,3 ¿2,3? 2,3 o 2,30 11 ¿Sí? Entonces este circuito que tengo acá ahora quedó configurado de esta manera. Ay. La cámara es cámara más. Hostia un iPhone. ¿Bien? Me queda un circuito serie ¿Sí? Del cual ahora tengo que pasar a un circuito básico en el cual estos tres elementos en vínculo por medio de una suma que hay. ¿Sí? El cual defino como resistencia total. Va a ser R1 más R2,3 más R4 ¿Cierto? R1 vale 5 minutos ya. Ohm R2,3 vale 2,3 Ohm y R4 vale 3 Ohm ¿Cierto? Esperese un segundo. R3 vale 7 ¿Por qué no me dice si les estoy preguntando si estoy correcto o más? Vale vale 10 por 7 es 70 10 más 7 da 17 2 ¿Sí? 70 y 10 es 17 ¿Eh? 4,1 ¿Listo? 4,1 Ahora sí ¿Está bien? Muy bien Muy bien Sumo 4 y 5 son 9,1 y 3 son 9,3 12 y 1 12,1 ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Sí 12,1 Eso es lo que vale mi resistencia total en este circuito todo lo que suceda en este circuito pasa acá y eventualmente pasa acá ¿Por qué? La resistencia no es no es un ente pensante es un ente físico es un fenómeno físico del cual se comporta sobre un total aplicado el total aplicado en este caso no se ponga un ojo que es el resultado de la vinculación de dos resistencias que están en paralelo pero que a la vez están en un circuito serie con respecto a R1 y a R4 Entonces dicho eso yo ahora voy a calcular ¿Qué cosa? Mi corriente total ¿Sí? Mi corriente total va a estar desfilida entre el valor de la fuente y la resistencia total ¿Sí? del cual va a ser 9 voltios de la fuente BCC dividido la resistencia total que en este caso es 12,1 ohm ¿Cierto? 8 minutos ya 9 dividido en 12,1 ¿Me podrían sacar por favor? 9 dividido en 12,1 0,74 0,74 75 no 4,3 4,3 bueno pero es a modo de ejemplo ¿bien? que necesitamos las dos primeras cifras que lo dejamos en 0,74 ¿sí? 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 ¿De acuerdo? Recuerden siempre que el redondeo por la no consideración de todos los decimales todos los números me lleva a la a lecruir el resultado de que esos valores no sean tal cual entonces siempre considerar que si fallamos por un poquito ya sea de más o de menos es justamente el redondeo que yo estoy aplicando acá ¿sí? ¿de acuerdo? entonces la corriente que existe acá va a existir acá y va a existir acá ¿sí? Sí yo siempre recomiendo lo siguiente 9 horas siempre que se arme la tablita ¿en el recuperatorio va a haber más de circuitos paralelos? digamos va a haber dos sí seguramente siempre háganse la tablita chicos la tablita les va a ayudar para poder orientarse ¿bien? miren miren que fácil y práctico uno lo puede hacer primero en un circuito serie ¿cómo son las corrientes? iguales son iguales R1 y R4 están en serie con respecto al paralelo entonces IR1 e IR4 van a ser igual que la corriente total miren 0,74 R4 0,74 Amper listo ya teniendo las corrientes de esas dos resistencias de R1 y la de R4 voy a calcular respectivamente BR1 y BR4 ¿para qué? para restárselo al valor de la fuente y así voy a tener la caída de tensión de BR2 y BR3 lo que tengo que hacer después es sacar las corrientes y si las sumo me tiene que igual 0,74 vamos a ver si es cierto lo que digo bien entonces primero procedo a sacar BR1 más 0 IR1 por R1 o sea 0,74 Amper por lo que vale R1 que son 5 ¿cuánto les da eso? ay Dios pero me sigue o se ha perdido ¿está bien? 3,7 ¿cuánto? 3,7 bien 3,7 que es volt volt ¿si? lo pongo acá inmediatamente apenas lo salgo lo coloco en mi tablito para no saberme porque a veces entre cálculo y cálculo me olvido de hacer un cincurito un cuadradito subrayarlo y me confundo ¿si? entonces ya teniendo la tabla saco los valores directamente de la tabla ¿si? bueno ahora voy con IR4 perdón BR4 ¿sí? ¿sí? BR4 va a ser y R4 por lo que vale R4 esto solamente utilizando la ley 2 ¿si? o sea 0,74 ¿no? ¿por lo que vale R4? 12 minutos ¿cuánto les da? 2,22 volt muy bien 2,22 volt lo pongo acá también 2,22 volt entonces ahora ¿qué hago? hago esta cuentita como aparte 3 segundos ¿si? y lo pongo tensión total y le pongo así miren tensión total del paralelo para hacer referencia de que voy a hablar de la caída de tensión del paralelo ¿qué pasó? ¿si? o pueden poner tensión total la tensión total es el resultado de lo que vale la fuente menos la caída de tensión de R1 y la caída de tensión de R4 ¿si? Kirchhoff dice que la suma de las caídas de tensión a lo largo de un circuito serie debe dar 0 es esto nada más que estoy aplicando la resta directamente ¿si? no me va a dar 0 me va a dar un valor total de fuente que es producto de la resta de las caídas de tensión del circuito serie ¿si? entonces me va a quedar 9 volt de la fuente menos ¿cuánto era? 3,7 3,7 menos 2,22 ¿cuánto le da eso? ¿está me? ¿verdad? le voy a poner la resta en cámara ¿cuánto le da? 6 9 menos 3,7 menos 3,7 menos 2,22 7,52 ¿cuánto? 7,52 7,52 ¿52? avanzado ¿no puede ser? no se me metió un signo 3,08 3 3,08 3,08 volt bien esos 3,08 volt es lo que va a quedar de tensión para el paralelo ¿por qué? porque R1 y R4 al pasar la misma corriente se la pidió la fuente ¿está bien? se sacó se quedó sin esas dos tensiones y se las sacó R1 y R4 ¿está bien? entonces si yo sé según la segunda ley la primera ley Kirchhoff dice que las corrientes que entran son igual a las corrientes que se...